Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Edith Galindo, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias Edith por estar en este programa. Al contrario Mariano, gracias a ti siempre. Gracias, de nuevo. Bueno, este programa está basado en unas afirmaciones que hizo Edith, que me pasó a mí un video que hizo en su canal, en donde afirma ciertas cosas y me gustaría preguntarle sobre esas afirmaciones. En dicho video hablás sobre, y voy a hablar sobre el nombre de tu canal, que es Están Aquí y Hablan Conmigo. Empecemos por ahí. ¿Quiénes están aquí y están hablando contigo? Guau, Mariano, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Están muchos, son muchos. No te puedo decir son estos o son aquellos porque son varias las personas. cuando ellos te ven como un canal abierto, entonces varios seres de diferentes formas, razas, tratan de comunicarse contigo. Entonces depende de nosotros si cerramos esa posibilidad del contactismo o lo dejamos abierto. Entonces hay mucho riesgo de una o de la otra porque a veces por lo mismo pueden ser entidades que no son muy de luz, ¿me entiendes? Entonces, pero aprendes con la experiencia, Mariano, aprendes bastante. Entonces vas como reconociendo las energías. Yo me guío más por la energía y la vibración de las personas. Eso es lo que a mí me hace abrir el canal y los oídos para escuchar qué es lo que me tienen que decir. Entonces, ¿qué te pudiera decir? Pues son de diferentes formas. Unos vienen con túnicas azules de cabello rubio, otros son en tipo felino, otros son enanitos chiquitos, son pequeñitos, son como duendes. Otros son nada más un arco iris, por ejemplo, que tienen vida, son orbes o son plasmas o no los ves para nada. O sea, no los puedes mirar. Otros son como una forma, son formas muy extrañas, Mariano, unos ojos enormes, casi no tienen boca. Entonces, pues son de diferentes. ¿Qué te pudiera decir? ¿Quiénes son? Pues en eso estoy, en eso estoy. Ajá. Y digamos, ¿alguna vez intentaste hacer un catálogo de seres? Por ejemplo, llevar en un libro los seres que te contactaron por su aspecto, por ejemplo, y ir enumerándolos o haciendo una lista? Sí, sí, Mariano, fíjate que sí, tenía este libro, ya lo llevaba escrito con más de 100 páginas, pero por alguna razón se dañó el disco duro de la computadora, entonces se me dañó y llevaba detalle, iba registrando, registrando, porque sí soy como despistada, pero yo creo que lo hago con toda la intención, ese despiste, Mariano, porque la realidad que vemos, las realidades paralelas que vemos son muy chocantes, son muy fuertes, entonces como que no quieres ver más allá para no causarte un caos dentro de ti o enfermarte, pero de alguna manera, pues en esa distracción y toda, pues dejé todo eso ahí escrito, pero yo no moví nada, ni mi esposo, nada, pero mi amigo me dijo que por alguna razón había sido mejor, que había una cierta protección por cosas que yo había encontrado y que no podía publicarlas, ¿me entiendes? Pero ya volví otra vez, ya volví, estoy escribiendo de nuevo en todas esas experiencias, recuperando las memorias de eso y ya llevo como 70 páginas, entonces ya estoy por concretar, entonces sí, voy a sacar ese libro, sí, definitivamente, más allá que cualquier otra cosa para yo guardar mis memorias, ¿sí me entiendes? No encuentro otra manera, porque pues en la computación, ya es lo que la computadora lo que sucedió colapsó, pero también porque a muchas personas les puede ayudar, muchas personas que han pasado por esto también similar. ¿Y en qué momento te diste cuenta de que estos seres o estas entidades eran del espacio? Bueno, es bien raro, Mariano, pero desde niña pues veo cosas, ¿verdad? Entonces yo pensaba que eran muertos, yo pensaba que era la Virgen María, y mira, ahorita, ahorita se me viene algo, me pasó algo bien bonito, ayer, precisamente ayer, era mediodía, y me dio como una siesta. Antes de eso, la tarde anterior, alguien me mandó, te cuento esto, alguien me mandó un video, pero era un video muy triste, Mariano, muy triste, muy lamentable, una madre lloraba, niños, cosas muy tristes, Mariano, entonces me ahogué por dentro y sentí un dolor en el alma, y me empecé a caminar, caminar, y iba en dirección a visitar a mi amigo, el viejito, el ancianito, pero no pude llegar porque tenía visita, había un carro afuera, entonces continué caminando y me metí por calles que no, una calle que no camino. Entonces iba en esa desolación y esa tristeza pensando, ¿realmente qué puedo hacer yo? Porque siento el dolor muy fuerte, como si me penetrara, como si a mí me pasara, entonces, ¿cómo puedo sostener el dolor de la gente? ¿Cómo lo puedo sostener? Es demasiado querer mitigar el dolor del mundo, ¿cómo me atrevo yo a querer hacer algo así? ¿De qué manera lo voy a lograr si no va entre, me llevo mi salud de por medio, no? Tengo que comprender que estamos en un proceso, que todo está sucediendo en su momento justo y perfecto, que cada quien tiene su enseñanza, su aprendizaje, que hay una ley de causa y efecto, que entonces me empiezo yo misma a contradecir, pero yo sé perfectamente que ningún niño nace malo, porque tendría que pagar tanto dolor una criatura, un bebé, ¿por qué? ¿De quién es el karma realmente? ¿Del niño o de nosotros los que vemos y no hacemos nada? Entonces yo iba a encontrar con mis emociones, llorando la verdad por dentro, así con el alma, entonces, mira, iba caminando y cuando iba caminando por esa calle, te enseño a ver si se puede ver aquí, de repente veo esto, no sé si se aprecia, Mariano, mira, lo voy a agrandar, yo soy la sombra que está ahí, pero la voy a agrandar, y veo esto, ¿sí lo ves? Sí, es una pegatina que dice Jesús is alive 1-3-3-3 Ajá, en una casa, y yo soy esta, la que está aquí abajo, que está tomando, en ese segundo se me, o sea, pues ya te imaginarás, o sea, sentí, o sea, dije señales, tenemos señales en todas partes, nos están hablando todo el tiempo, nos están diciendo, nos están dando mensajes, debo de confiar en eso, debo de entender que de alguna forma vale la pena seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque siento que en lugar de ir hacia adelante voy hacia atrás, porque el dolor no termina, se sigue sacrificando inocentes, no hay nada más triste que los animalitos, o niños, o ancianitos, que están muy vulnerables, frágiles, estén sufriendo, Mariano, entonces tengo que ser muy fuerte, tengo que fortalecerme a mí misma, y seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque yo cruzo la frontera, yo cruzo la frontera y voy hasta donde están esos niños, estoy haciendo mi parte, Mariano, lo mejor que yo puedo, entonces regreso a mi casa cansada, había tomado mucho sol, había pasado más de una hora, y me recuesto, Mariano, me recuesto, entonces totalmente me quedé dormida, de esas veces que un sueño que te da y me dormí, pero de repente escuché que alguien en el oído me dijo, lee el mensaje, lee el mensaje, y me hace así como que me da un toque, lee el mensaje, y abrí los ojos, y escuché que mi teléfono se oía una notificación, y mi teléfono tiene apagadas las notificaciones, entonces entro al teléfono, dije, ¿cómo? ¿y notificación de quién? Y lo abro rápido, lo abro rápido, y mira lo bonito que me aparece, por eso te digo que estamos realmente siendo acompañados, que no debemos de tener miedo, porque estos seres nos acompañan, nos dan mensajes, nos empujan a seguir adelante, Mariano, nos empujan, y me mandaron un video muy bonito, no te lo puedo mandar, porque es un video, pero el video tiene unas palabras bien hermosas, donde habla, empieza, la imagen empieza con una madre normal, una madre normal que cuida de su niño, está cuidando de su niño, pero conforme va pasando el video, dice unas palabras muy bonitas, de madre querida, vale la pena, dice, vale la pena, no te canses nunca, nunca yo me cansaré de mirarte, y así cosas, y entonces esa mujer se va transformando, de repente se transforma en la Virgen del Manto Azul, y con Jesucristo, y le dice, te quiero, aquí lo estoy leyendo, no sé si lo puedas ver las imágenes, es una mujer que está pariendo, que va a tener un bebé, pero de repente se va convirtiendo, se le pone un aura, se le pone un manto, y aparece Jesucristo, y está diciendo, nunca me cansaré de mirarte, y está tomando las mejillas de un niñito, y repetirte con humilde emoción, sigue adelante, o sea, es un canto hermoso, mira, ahí está ya la Virgen del Manto Azul, entonces, y luego, ella se llama Loli Morga, la que me lo mandó, y me escribió, me escribió, síntomas de la ascensión, cuando ayudas a otras personas, el alma se alegra, y lo transmites, Edith, un abrazo, no te detengas, bendita seas, es algo maravilloso, Mariano, como alguien puede escribirte algo tan bonito, mira, se me pone la piel chinita ahora, porque la voz que me dijo, lee el mensaje, me despertó, y era cuando entra la notificación de ella, entonces, ¿qué nos están diciendo, Mariano?, que debemos seguir adelante, aunque nos sentamos esa desolación, aunque sintamos esa tristeza, esa angustia, es normal, porque son nuestras emociones humanas, y si luchamos contra ellas, nos podemos enfermar, hay que vivir las emociones, si tienes ganas de llorar, vete al baño, yo lo hago, y abro la regadera, y lloro, y lloro, y lloro, porque quisiera sostener el planeta, quisiera quitarle el dolor al planeta, pero sé que no es nada fácil, Mariano, que es una locura querer algo así, sin embargo, lo poquito que vamos haciendo, la semillita que vamos sembrando, créeme que está germinando, por eso, para aquellas personas que pasan por estos periodos de depresión, es normal, no hay que sentirse mal, no hay que tampoco creer en eso, de que dicen, aléjate de los seres que bajan la vibración, o cuando pasó, tú sabes la situación del 2020, que muchas personas murieron, y que decían, es que bajaron su vibración, no Mariano, no es así tampoco, eso no es correcto, te voy a decir por qué, porque si había miedo, por supuesto, pero lo que sucede aquí, es que hay muchas personas, que viven una vida muy frugal, no tienen comida, no tienen los alimentos, y si ellos agarraron esta cosa, cómo iban a pasar esa, a sostener sus defensas, y a fortalecerse, si no tenían lo básico, no tenían, ya ves, lo que se recomienda bastante, lo orgánico, no lo tenían a la mano, Mariano, ni siquiera una medicina, tú sabes, yo padecí por muchos años de niña, lo que es el asma, tú no tienes idea, Mariano, lo triste, y lo, cuál es la palabra, cuando tú tienes un ataque asmático, y no tienes un inhalador al alcance, te da más angustia, o sea, te da una desesperación, porque el aire no lo alcanza, se te cierran los alveolos, y el aire no llega, entonces, no sabes, se me va el sueño, a veces Mariano, pensando, cuántas personas, niños, mujeres, ancianitos, tienen estos problemas respiratorios, y no tienen al alcance, el oxígeno, un inhalador, no lo tienen, entonces, entonces, ¿cómo podemos decir que esas personas bajan su vibración? No tienen nada que ver en lo absoluto, hay personas que si no tienen ni siquiera un plato de comida, Mariano, ¿cómo pueden pensar bien? ¿Cómo pueden su mente si lo único que están pensando es alimentar el cuerpo? El cuerpo necesita de su alimento, y si el cuerpo y el cerebro no tiene su alimento, pues va pereciendo poco a poco, entonces, por eso, así es como llegan los mensajes de una forma tan bonita, Mariano, de que debemos seguir adelante, no nos debemos detener. En otro momento del video, afirmas que es el tiempo, mi pregunta es, ¿es el tiempo de qué, o el tiempo para qué? Es el tiempo de esto, Mariano, de lo que estamos haciendo, de lo que tú estás haciendo, de lo que muchas más personas bonitas están haciendo, es el tiempo ya, de que nos demos cuenta de que no nos merecemos vivir una vida de dolor o de sufrimiento, no tenemos ninguna culpa que pagar ningún pecado original que pagar, es el tiempo ya de reconocernos a nosotros mismos, que sí somos esa parte divina, que sí somos parte de esa energía de Dios, que sí somos esos valientes que venimos, porque de verdad se necesita mucho valor para venir a probar esta experiencia de vida, Mariano. No se trata de que tenemos que vivir el dolor para poder valorar las cosas. Algunas personas tal vez sí, porque eso es la causa y el efecto. Si yo hago algo mal en esta dimensión, por supuesto que voy a tener consecuencias, porque siempre nos van a preceder las consecuencias. Entonces, eso es una ley natural, esa es una ley natural, esa es la acción y la reacción. Pero más allá de todo eso, hay personas que se ponen un lastre encima, desde niños van creciendo con esa ideología de que tenemos algo que pagar, de que yo no voy a ser rico ni voy a tener dinero, porque el dinero no crece en los árboles. Son como mitos que se nos han implantado en la cabeza, también pensando que la materia es mala, es negativa y no es. Lo que está negativo es la forma en cómo usamos lo maravilloso que es la materia, porque ha sido creada por manos santas, por manos que han hecho lo mejor, que han esculpido las mejores cosas. La cosa, la materia es hermosa. Lo que no está bien es las personas que entran en la avaricia y que se pierden de su propia vida por corretear esas cosas y entran en ese ego o en esa soberbia. Entonces, ¿de qué es el tiempo, Mariano? De darnos cuenta, de darnos cuenta de que debemos de tener amor propio, debemos de reconocernos a nosotros mismos, esa parte divina, angelical, ya no negarnos a eso, ya no permitir que otros tomen el control de nuestras vidas, sino que realmente liberar, liberar todo lo que nosotros somos. Es el tiempo de la liberación de las almas. De eso es el tiempo, Mariano. También afirmas que, bueno, es una afirmación que aparece en tu vídeo que dice te observamos. Entonces mi pregunta es, ¿quién está observando a quién? Sí, y esto no es nuevo, Mariano. Esto siempre ha sucedido, al igual lo que le llamamos el famoso rescate, que dicen que ahora va a haber un rescate, que está habiendo un rescate. He tenido sueños de eso también, he visto, he visto que tienen un libro con los nombres, porque yo estoy en la fila de esas personas y abren un libro y sí aparece mi nombre. Y me llama la atención un detalle medio peculiar, porque aparece mi nombre de soltera y mi nombre de casada. Pero yo estoy buscando los nombres de mi familia y no los veo. No veo los nombres y veo que ya no hay más nombres. Entonces eso me causa cierta tristeza y digo, ¿y ellos por qué no están aquí? Pero lo que me percaté es que los niños no necesitan ese rescate porque ellos ya están allá, ya están en esas dimensiones más elevadas. Ahora, nosotros también, muchos de nosotros también ya estamos allá. No sé si recuerdas, Mariano, que hace mucho tiempo te platiqué de que yo vi unas, como muchas naves que estaban posicionadas arriba del planeta, que nos observaban, que estaban posicionadas como en forma de flecha y luego yo camino al parque y cuando voy al parque encuentro, yo estoy cuestionando lo que había visto, como siempre, ¿verdad? Tenemos que cuestionar lo que vemos y hago esa pregunta y mira, y aquí la tengo porque las estoy recuperando. No sé si te dije que había perdido mucha de esta información. entonces me aparece esta flecha cuando no había absolutamente nada de nubes en el cielo y para mí fue una confirmación. Ellos nos están observando. Ellos nos están observando. Y, pero más allá de eso, hay otra cosa que me sucedió con unos seres cuando ellos bajaron en el plano físico y me quitan el metal, me recuestan y me quitan el metal del pecho y me dan una, como una descarga de electricidad y ellos me dijeron, tu cuerpo etérico está con nosotros, que era con geometría sagrada, como ellos mandan este mensaje, tu cuerpo etérico está con nosotros y luego me hicieron otra visita y me hacen lo mismo, pero esta vez me dijeron transmutación. Esto ya tiene tiempo, Mariano, nuestros cuerpos no están aquí, nuestros cuerpos etéricos están en planos dimensionales más elevados, por eso estos seres me dijeron, es urgente que el espíritu sea reconocido, porque cuando reconoces esa parte espiritual, Mariano, que está más evolucionada, es cuando realmente vas a fusionar todas tus partes, todos tus fractales, te vas a integrar en ti mismo, te vas a posicionar sobre ti mismo y entonces si vas a empezar a desbloquear todos los dones que tenemos. Ahora, hay otra cosa importante, pero bueno, si quieres ahorita te la menciono, si quieres seguirme preguntando. Hay personas que desconfían de las intenciones de los seres que quieren entre comillas rescatarnos o evacuarnos, ¿no? Vos en tu caso afirmás que estás en la lista de los que serían llevados, ¿qué le podés comentar a la gente sobre esas dudas sobre las intenciones de estos seres? Que tienen razón en sentir desconfianza, que es correcto dudar de todo. Es lo justo y lo que nos merecemos. Cuestionar constantemente, pedir confirmaciones constantemente con quién estamos hablando, quiénes son los que nos ponen estas películas, por qué está sucediendo esto. A través de los años, Mariano, de tantas experiencias, me he dado cuenta de muchas cosas. Mira, definitivamente yo tengo que aceptar que sí hay entidades oscuras que se alimentan de los humanos. Es verdad, porque nosotros estamos en una cadena alimenticia. Así es como se da la vida. El pez grande siempre se come al pez más chico. Así habrá civilizaciones que no precisamente, porque un ser elevado espiritual jamás haría esto, pero sí hay seres regresivos que se alimentan de la raza humana. Eso es una realidad. Sin embargo, eso no significa, hay que tener cuidado porque no exista también un juego macabro de los hologramas que a veces nos ponen precisamente para que no confiemos en seres de las estrellas o seres más evolucionados y de esa forma coartar el verdadero contacto con verdaderos seres de luz y de amor, que son con los que yo más he estado en contacto. Ha sido muy pequeñas las ocasiones, sin embargo, he tenido pruebas muy fuertes. Esto es lo chocante y lo traumático de todo esto. Cuando te comentaba en la otra ocasión acerca de una simulación o algo, bien, nosotros, la humanidad, siempre hacemos experimentos con otros seres, con especies más, más, nosotros no dejamos de ser otra especie animal, Mariano, somos parte de los animales, pero a veces hay humanos que tienen más de animal que los mismos animales porque los animales cuidan, cuidan el medio ambiente, ellos no contaminan, es una inteligencia por encima de la humana y nosotros constantemente estamos contaminando las aguas y todo, la tierra tarde que temprano reclama. ¿Qué pasa con estos seres más evolucionados, con estos planos dimensionales donde sí existe la perfección, el amor, la bondad, la limpieza, la pureza? A ellos realmente les da tristeza lo que sucede en nuestro planeta y ellos van a procurar que no se destruya el planeta y van a hacer su parte, van a venir, van a hablar con nosotros y nos van a alertar, pero también nos van a decir, oye, no te niegues a ti mismo, tú eres de nosotros, nosotros somos esa invasión silenciosa, Mariano, ¿por qué razón? También estuvimos bajo experimentación, pero no con una intención negativa, sino con una intención positiva de crear al superhombre o a la supermujer. Cuando ellos te dan esos toques y te empiezan a revelar la verdad de todo lo que a mí me ha pasado, Mariano, tantas experiencias, tantas cosas que he pasado fuertes como un juego donde va subiendo niveles que ya tú ves entidades y ya las ves hacia abajo, ya ves estas cosas que te mandan como por proyecciones para quererte asustar y ya sabes que no es, entonces cuando tú ya ves lo que hay detrás, tú pasas niveles, vas ascendiendo, entonces cuando ya asciendes y te das cuenta de todo y miras hacia abajo, te das cuenta, ahora entiendo, yo no me puedo salir de esto porque yo soy parte de ellos, yo soy ellos también, por eso hemos estado en misiones, yo estoy en esta parte física, pero yo estoy en misiones en otras partes, estamos trabajando constantemente, tú no tienes idea, ya hay personas que me han hablado y me han dicho, Edith, te vi, estábamos en un tren y yo había estado en un tren, estábamos en un tren, estábamos sacando mucha gente de ahí, estaban en un sufrimiento tremendo, tú tienes algo que te pasa, te cambia tu cuerpo y tienes, los ojos son como un sensor, como un sensor que ves hacia dentro de las personas, como en un trance y empiezas a sanar a las personas y yo me he visto, Mariano, cuando estuve en el área 51, como mi cuerpo también se expande, como se hace más grande, esto es lo que tú ves ahora y yo puedo decirte tal vez lo mismo a ti, pero sin embargo yo no puedo accederar ni asegurar nada porque yo siempre he defendido la idea de que ¿quiénes son las semillas estelares? Si todos somos semillitas que se plantaron en la tierra, ¿quiénes somos estelares? Si todos venimos de las estrellas, aunque mi amigo siempre me reafirmó, Edith, no todos tienen ADN extraterrestre, solamente son algunas familias, hay familias, almas que son totalmente de la tierra, pero no por eso no quiere decir que todos, absolutamente todos sean especiales, porque luego existe como una necesidad de querer ser aquello, pero no es necesario, tenemos que aprender primero a ser esto, lo que somos aquí, si yo me amo como humana, como mi parte humana, si yo me quiero a mí misma, yo voy a también a desarrollar los dones que como humana tengo en la tierra, así todas otras razas, si me entiendes, cada raza, cada civilización trae su bagaje y trae su moral, así que hay que querernos desde el ángulo de donde estemos, tenemos que querernos y aceptarnos Mariano y aquí estamos, para eso estamos y no vamos a dejar de trabajar por más que nos amedrenten, que salgan estos hombres de negro, que te pongan estas historias, esto no va a suceder, ¿por qué? porque ya estás por encima de todo aquello, ya sabes que lo único que funciona es estar en paz, es estar en armonía y seguir entregando ese amor incondicional a todos, sin distinción de razas ni de nada. Cuando vos afirmás que ya viste la lista en la que vos figuras de la lista de los que van a ser llevados, ¿qué más podés aportar con respecto a ese fenómeno que muchos apuntan que va a pasar? ¿Tenés algún tipo de dato más al respecto en cuanto no sé a temporalidad, a modo o cualquier dato que puedas aportar? Sí, Mariano, hay un lugar maravilloso que está cubierto de árboles y de vegetación. Eso es lo que te puedo decir, ese lugar está totalmente camuflajeado. Cuando tú abres esos árboles y ves hacia adentro te darás cuenta todo lo que hay allí. Son muchas de las almas que ya se fueron, que no se murieron porque bajaron la energía, no, 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 fue al contrario, estas personas entraron ya a esas dimensiones más elevadas, a lo que algunos le llaman quinta dimensión, que la podemos vivir aquí mismo y seguir en nuestra materia física, pero traspasar ese plasma y sostener esa dimensión. Ese es el verdadero reto, quedarnos en esa dimensión de pureza, de amor, que no es nada fácil, es una lucha interna que tenemos todos los días, una batalla interna, vivimos entre dimensiones, esos lugares sí existen, Mariano, esos lugares sí existen y están allí para todas las almas que van a ser, porque todo es en sentido, como te diré, solamente son palabras, Mariano, solamente son palabras, esto es palabra humana y lo que nosotros hemos mirado y donde hemos estado no existe expresión humana para explicarlo, lo que sí te puedo decir es que todos los humanos, todos los humanos podemos y nos merecemos estar allí, todos absolutamente. alguien venga y te rescate, es que uno se rescata a sí mismo, uno es el que va a hacer el trabajo personal, individual y colectivo hacia afuera, cuando tú te alineas a esa conciencia de amor y de bendición, entonces estos seres te dan un empujón porque tú ya estás en esa misma vibración, es cuando los empiezas a percibir, los escuchas, los acompañas, hay un acompañamiento porque tu energía ya se elevó, entonces es cuando ya entras en esos planos más maravillosos que sí existen, Mariana. No es que el rescate va a venir, vuelvo a lo mismo, el rescate ya se ha dado desde miles de años de atrás, pero es un autorescate, las personas que han hecho su parte, las personas que están cumpliendo con las que le toca cumplir, a pesar del dolor, del miedo, a pesar de los problemas, broncas tan difíciles que pasan en sus familias, de abuso, de violencia, de enojo, de tanta falta de confianza, de tanto abuso, de tanta mentira, esas personas se han mantenido puras y no importa si se caen y se, lo más hermoso es que esas almas, esas aves crucen el pantano sin manchar sus alas, aunque se salpiquen, pero se limpian y regresan, regresan, por eso yo digo hemos vuelto, porque hemos vuelto con toda nuestra divinidad y conciencia crística a hacer lo que venimos a hacer, porque no estamos aprendiendo algo, Mariano, lo estamos recordando, reencontrando, esto es un reencuentro de almas, y estas personas que no han hecho su parte van a seguir trabadas en el umbral, nadie ha dicho que esto va a ser para todos, que más quisiéramos, por eso estos seres te dan mensajes y te están diciendo Jesús está vivo, tu conciencia crística está viva, a pesar del dolor, a pesar del amedrentamiento, a pesar de la pobreza, a pesar de todo el daño emocional que te han hecho, tú sigues vivo, sigues vivo con esa conciencia crística, no te olvides, no te vuelvas a dormir, porque una vez que te has despertado, ya no te puedes volver a dormir, Mariano. También afirmas que somos los mismos, mencionas en el video, los mismos que quienes. Sí, mira, algo muy importante, como te digo, mi amigo siempre me ha dicho, no todos tenemos ADN extraterrestre, pero no por eso dejamos de ser importantes, porque el ADN terrenal también es maravilloso, tiene algo maravilloso, entonces somos parte del todo, somos fractales de toda esa supraconsciencia. Cuando estoy diciendo somos los mismos que vamos y venimos, somos las mismas almas, porque yo ya me he visto en mis vidas pasadas, ya sé quién fui en mis vidas pasadas, es un trabajo de aceptación primero, es un trabajo de merecimiento primero, salir del merecimiento en el que estamos hundidos como humanidad, porque esto es para todos, porque creemos que yo no merezco tener, creemos que yo no merezco ser, pero esa programación ya se está desquebrajando, Mariano, estamos saliendo del cascarón, estamos saliendo de la caja que nos ha tenido encerrado, estamos saliendo de la cárcel, prisión, estamos rompiendo todos los esquemas, todo ese sistema, pareciera que no, pero sí está habiendo un gran cambio, entonces somos los mismos que hemos estado miles de años de atrás y seguimos aquí, ¿por qué? Porque somos inmortales, Mariano, y no nos vamos a ir hasta que el trabajo esté terminado, porque esa es una misión voluntaria que muchos hemos venido a hacer y que la hemos estado haciendo durante miles de años. ¿Cuándo fue tu primera vida acá en la Tierra? Fue 3.000 años antes de Jesucristo, 3.000 años antes. ¿Y qué había en ese momento en ese momento en el planeta? Egipto, Egipto, las pirámides, el río Nilo, tengo las imágenes aquí, Mariano, cuando me casaron, las túnicas rojas, las túnicas amarillas, el faraón, las ceremonias, todo eso aquí lo tengo, me lo, me lo, me lo, como te diré, fue algo que fue tan fuerte, es, mira, me dan ganas hasta de llorar, el estar allí, el sentir todo lo que está sucediendo, eso maravilloso, es lo más maravilloso que el ser humano no se puede privar. Todos los seres humanos tenemos una historia álmica, Mariano, una historia álmica, y hemos estado miles años detrás y volvemos a los tiempos, al tiempo de Jesucristo, hemos vuelto, hemos regresado y seguimos aquí, porque somos inmortales, y eso es lo que yo quisiera que a todos les sucediera, que desbloquearan su historia álmica, que, mira, a mí me sucedió de una forma muy extraña, Mariano, yo estaba en mi gimnasio, busco de lugares que estén en silencio, llega un punto en que buscas el silencio, porque él me lo dijo, aléjate, pero él se refería al ruido, al ruido, a la desinformación, porque todo eso te altera la mente, y entonces empiezas a sugestionar y a poner espacios donde no hay, tienes que ser totalmente coherente con tu historia y ser fiel a lo que has vivido y lo que has experimentado, no le pongas, no hagas copy-paste, porque eso es muy triste, porque entonces no estás viviendo tu propia historia, estás viviendo la historia de otros, y cada ser es único y especial y tiene su propia historia, entonces, yo estaba esta vez en el gimnasio, en el silencio totalmente, sentí esa necesidad de recostarme, Mariano, estaba recostada, de repente mi teléfono se prendió con una música, y te la iba a poner, pero no, porque por los derechos de copyright, ¿verdad? Pero es una música de registros, acá chicos, si gustas, puedo dejar el link aquí en tu canal, lo que a mí me pusieron, qué música me pusieron estos seres, cuando yo empecé a escuchar esa música me empezó a vibrar todo el cuerpo, empecé a sentir una electricidad en todo mi cuerpo, Mariano, y levité, me levanté, me levanté, pero igual te digo, el miedo, el miedo, a tus poderes, a lo que puedes hacer, regresé otra vez rápido, entonces me enderezco rápido, todo así atolondrada, abrí el teléfono y vi esa música y la música se llama registro acá chicos, total, yo no tenía idea qué quiere decir, busqué en Google y me di cuenta que es tu historia álmica, entonces allí Mariano se me fue desbloqueando y empecé a ver mis vidas pasadas, en unas el sufrimiento, la pobreza, en otras la riqueza, he sido muy rica como he sido muy pobre, entonces así fue como se me fue deslozando, Mariano, de una forma muy extraña, muy extraña, entonces ahí me di cuenta que todos tenemos derecho a eso, todos, y por qué no lo hemos pasado, por qué a algunos no les ha pasado, porque me hace mucho esa pregunta, por qué yo no puedo ver nada de mis vidas pasadas, por qué hay razones muy poderosas, por qué, primero, no es el tiempo, segundo, el caos que vivimos aquí en la tierra, la historia que vivimos en este plano terrenal es muy pesada, Mariano, es muy fuerte, esta experiencia de vida, es muy fuerte, tal cual es, es una realidad muy cruda, tenemos que ser realistas, hay que salirnos de la fantasía, existe lo maravilloso, existe el paraíso, las flores, la naturaleza, el oxígeno de los árboles, los niños jugando en su inocencia, existe toda la belleza, pero también existe toda esa oscuridad, entonces es muy difícil para un solo ser humano sostenerlo todo si no está preparado anímicamente, espiritualmente, físicamente, tenemos que estar preparados, no nada más en nuestra salud, cuidar nuestra salud, comer lo más sano posible, no drogas, no tomar, no fumar, nada de los vicios que pueden alterar no solamente tu salud, sino también tu mente, hay que cuidar nuestra mente, que es lo más que tenemos que cuidar, porque por ahí es por donde entra la verdadera conciencia crística, por la corona, la cabeza, es por donde entra el conocimiento del verdadero Dios, que es un cerebro, es un computador, es una mente universal, de donde todos estamos conectados con antenitas y con algoritmos, cuando estás centrado, entonces puedes sí digerir otras realidades, ver tus vidas pasadas, así es como tiene que suceder, Mariano, si no, nos volvemos locos, nos da un infarto y vamos a dar al manicomio, Mariano, por eso es importante cuidarse mucho en una salud integral, física, mental y espiritual, así tiene que ser. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde la primera entrevista que te hice? ¿Cómo ha cambiado? Pues es que, mira, yo le voy a poner así, ya más contactados están saliendo del clóset, ya, muchos más, porque cuando sales del clóset, descansas, Mariano, descansas, es una liberación, no puedes sostener tanto que te está pasando y guardártelo solo para ti, tienes que compartirlo porque a alguien más le puede servir, pero más que a ellos, no se hace uno bien a uno mismo, desde que yo te conocí, empecé contigo, traía unos ataques de ansiedad muy fuertes, porque es como decir, es un shock, Mariano, es de verdad, es un shock, por eso te digo, tienes que estar bien preparado, bien, bien, en tu centro, porque si no te pierdes en dar esos saltos cuánticos y irte a otra realidad, en estar de repente en otro lugar, es muy fuerte, o sea, esto es así, esta es la vida que nos tocó, esta es la vida que nos tocó, entonces, por supuesto que han cambiado muchas cosas, Mariano, muchísimas más, más personas están conociendo de estos mensajes, más personas están saliendo del clóset, como te digo, más personas están abriendo, porque no hay nada más triste que una persona que no quiera saber, porque si hay algo maravilloso que se nos deposita el ser humano es la curiosidad, ¿qué hay más allá? Pero como la misma adoctrinamiento nos ha dicho que no, porque, ¿cómo se dice esa frase? Hay muchas frases muy limitantes, como la curiosidad mató al gato, ¿no? O sea, no te metas por ahí, no abras, no abras, y es cierto, en cierta parte, el ver otras realidades te puede enfermar si no sabes cómo digerir eso, el ver fantasmas, el ver demonios, el ver todo tipo de entidades, te puede enfermar si no estás preparado para eso, pero vale la pena, Mariano, vale la pena abrir las puertas, vale la pena salir de la caja, porque entonces ves desde afuera y dices, es imposible de creer que esto sea así, que todo esto exista, ¿cómo es posible que vivamos con los ojos así cerrados, con ese velo en los ojos, con ese oscuramiento desde años, oscurantismo desde siglos atrás, de que la vida tiene que ser así como un lastre que llevamos aquí y así tenemos que caminar, bienvenido a la tierra de Zombilandia, no hay nada más que esto, no, hay mucho más que eso, por eso hay muchos ataques también, ¿si me entiendes? Pero vale la pena salir del camino, Pascarón Mariano, no nos podemos perder, no nos podemos perder de esas multidimensionales que sí existen, de esos seres maravillosos que nos acompañan en este camino, de esos guías espirituales, de esos grandes maestros que son verdad, luz y amor, no hay confusión ahí Mariano, se siente en la energía, en la vibración, si de alguna forma una persona se le mete algún ser o algún demonio y empieza y sale y se le mete en la cabeza y ir a hacer crímenes, entonces sí está entrando siendo objeto de esas entidades, pero cuando tú te mantienes en tu centro del amor, de la bendición y nadie altera tu corazón, vamos bien Mariano y no nos podemos detener, aquí estamos, hemos vuelto y no nos podemos regresar, como te lo dije antes, una vez que has despertado no te puedes volver a dormir. pues muy interesante como siempre escucharte y ya las preguntas que tenía se han acabado, bueno en realidad quedaba una pero yo entiendo que ya está contestada dentro de todo lo que has dicho, así que no sé si vos querés comentar algo más antes de que concluyamos la entrevista, hablar sobre tus formas de contacto o dejar un mensaje, lo que vos quieras. Bueno, traigo una cosa aquí pero no tiene yo creo nada que ver con esto, no sé si con partírtela porque no tiene en realidad nada que ver, de hecho voy a hacer un video de eso, pero allí está, no tiene nada que ver Mariano pero te lo voy a decir, mira, el próximo presidente será decidido por Twitter, eso he estado escuchando, vamos a ver qué pasa. por otro lado, afortunadamente ya los que estaban en la oscura están rindiendo, se están rindiendo, están regresando, están regresando, están bajando las armas, se dan cuenta que ese no es el camino, ese nunca, una guerra jamás va a ser desatada con violencia ni con más armas, en lugar de armar al planeta con armas debemos, fíjate, imagínate, Mariano, tecnología tan maravillosa que puede ser si es utilizada en las manos correctas, tan solo un dron puede plantar 150 árboles por día, imagínate, 150 árboles, tenemos que regresar a eso porque los árboles son los que controlan el clima, son por eso los huracanes no son tan fuertes, son los que limpian el dióxido de carbono, entonces tenemos que regresar a ellos, ellos tienen una gran memoria celular, también tienen alma, nos acompañan en este camino, se protegen unos a otros, se pasan información como nosotros como organismos vivos también, entonces el mensaje nada más sería ese, regresa a la naturaleza porque ahí es donde está tu verdadero centro, regresa a nuestros ancestros, nuestros ancestros maravillosos, ellos provocaban un incendio mariano para hacer la tierra más fértil porque sabían en el momento justo y perfecto para apagar ese incendio, se quitó eso porque se decía que se esparcía más el incendio y era muy difícil de detener, pero es que se nos olvida que nuestros ancestros no sabían cómo vivir y estar en contacto con la tierra, entonces no ha funcionado, no ha funcionado, ahora hay países que en desiertos se están poniendo bosques, entonces hay que aprender de ellos, regresar a nuestros orígenes, a nuestra parte ancestral y empezar a realmente abrazar la tierra, a quererla y a respetarla, pero sobre todo a honrarla, honrarla porque gracias a ella estamos vivos, Mariano. Muchísimas gracias Edith, como siempre es un placer conectar con vos y desde acá, desde la isla de Tenerife te mando un abrazo muy grande. Gracias a ti Mariano con todo mi corazón, un abrazote hasta Tenerife y para todas las personas que te acompañan siempre, bendecido sean Mariano, gracias, gracias, gracias. Como siempre los datos de contacto en este caso de Edith van a estar en la descripción del video y a todos los espectadores muchísimas gracias y hasta el próximo programa.